Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor y estamos tratando el tema del hígado graso. En cuanto a los factores de riesgo, son muchos los riesgos que hay que tener en cuenta. Sobre todo, hay un alto índice de la obesidad. Es un factor de riesgo principal. La alimentación, el alto consumo de alimentos ricos en grasa, la mala alimentación, la falta de deportes. O sea, todas son causas que van a conllevar a tener un problema de hígado graso. No tomando, no sin antes mencionar que anteriormente nosotros hablábamos pues que las causas o quién debía tener hígado graso se hacía más o menos haciendo un pequeño recuento de unos 15 a 20 años atrás. Se hablaba que solamente las personas de 45 años en adelante eran propensos a tener hígado graso. En cambio, en la actualidad estamos viendo es al revés. La población de adolescentes, la población de los niños, prácticamente ellos a esta altura por el sobrepeso, la mala alimentación, el querer comer todo lo que alcanzan a ver y desmedido. Entonces estamos nuevamente con los chicos que también por estar con sus celulares, su vida sedentaria, todo esto ha conllevado a que se aumente el índice ahora en la población, en nuestra querida población de niños, de adolescentes en hígado graso. Entonces nosotros deberíamos hacer hincapié cada uno de nosotros en el hogar, en cuidar la alimentación, en saber qué comen a la hora que comen y buscar si es familiar salir en forma de familia, hacer deporte, no encerrarse. Cada uno tenemos nuestras preocupaciones, cada uno de nosotros tenemos nuestros deberes, pero sí un día en semana nosotros tenemos que coger a todos y llevarlos al parque, llevarlos a caminar, enseñarles a comer y sobre todo si es que ponemos inclinación en frutas, en verduras, en legumbres, estaríamos saliendo de esto que estamos ahogándonos sin saber por qué y para colmo ni siquiera hay síntomas. Miren ustedes. Imagínense qué bonito consejo, pero no solamente para la unión familiar, sino también para prevenir estas enfermedades como el hígado graso. Grasas buenas son importantes, nos ayudan para todo lo que es la membrana celular, nos ayuda también para evitar ciertos adormecimientos, ciertos calambres que se pueden presentar, porque la grasa buena también es importante para nuestro organismo a nivel celular y en el metabolismo general. Grasas buenas como el aguacate, como los frutos secos son excelentes, siempre con moderación, porque las grasas tampoco se pueden comer en gran cantidad. Si ha dejado las grasas malas, digamos que las malas, las más dañinas, la de la comida chatarra o la fritura, también es importante darse cuenta si ha dejado un poco los carbohidratos. Acuérdense que el exceso de carbohidratos, pan, arroz, fideo, verde, maduro, yuca, también puede convertirse en una sustancia grasa en nuestro organismo si no la activamos liberando la energía, liberando la energía con ejercicio, con deporte o con actividad. Recuerda que la primera fuente de energía está en los carbohidratos. Muchas personas que me consultan realmente en la parte nutricional me indican, bueno, doctora, yo no como nada de grasa, pero no bajo absolutamente nada. La pregunta sería, ¿cuánto ejercicio usted hace? ¿Cuánto de carbohidratos usted come? Entonces, la persona que tiene hígado graso también debe de cuidarse mucho en no ingerir, no solamente grasas, sino también disminuir el asunto de carbohidratos, al menos en la porción adecuada. Justamente en la pausa, doctor Carlos, y la señora lo mencionó, conversábamos que hay medicamentos, usted lo nombró, hay medicamentos como en el caso de la señora que pudo haber generado una lesión en el hígado. Es un factor de riesgo también. Ya la señora tiene hígado graso, y justamente por este causal, ¿qué consejo podríamos darle a nuestra amiga que nos llamó? Así es. Bien, amiga, usted nos nombró el medicamento, pero hay muchos medicamentos, hablé de la acetaminofén o el paracetamol, que es para bajar la fiebre, ya está comprobado. En los Estados Unidos usaban hasta 500 miligramos. Aquí nos pasamos la dosis, manejamos mucho, manejamos 1500 hasta 2 gramos de paracetamol. Ya viene farmacológicamente una medicina paracetamol de 1 gramo, hasta de 1 gramo y medio. Entonces prácticamente, no solamente ese, hay bloqueos de calcio, hay otros medicamentos como los alquilantes. Ahora, en sí, su tratamiento para hígado graso no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento paliativo. Como bien decía la doctora Ana Luisa, el hígado graso es un proceso. Muchas veces vamos por una sintomatología, a veces hasta por un dolor de cabeza o por un cansancio. Pero no es cuando usted no vaya a preguntar, ese que va a comer algo o va a comer lo aquello, tampoco no es lo indispensable. La doctora aquí bien nos decía, son las grasas trans, las grasas saturadas son las que nos hacen daño. Entonces, si nosotros llevamos un régimen dietético y un régimen de ejercicio, porque es con dieta y ejercicio, tomado de la mano, mas no en sí, es con tratamiento. Hay muchos tratamientos que nos bombardean los laboratorios diciendo que hay una regeneración hepática con medicina. No es así. Son medicamentos que el propio hígado los biotransforma como el complejo de la vitamina B o los factores de la coagulación, que son los que se van a ver alterados porque la grasa ya está en el hepatocito. Ahora, va a venir un proceso en el hígado graso, como bien decía la doctora Ana Luisa, que el hígado graso pasa a una osteopatitis y luego a una fibrosis y por ende al final a una cirrosis hepática. Dejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad